She lived a long real life DKP, ahí nada más She lived a long real life Dale DJ, dale pole que yo le doy un flow Put your hands on the air De Cuba a tope All that you want is another baby Just call tomorrow boy All that you want is another baby Ella lo que quiere Mi reggaeton y mago Pa' estar gozando Ella lo que quiere Esta toda la noche De Cuba a mi mamá No le daba lo que ella necesita No le besaba ni tomaba su manita Y ahora que se va Que tú estás llorando Después de tantos años castigando Tú la tenías como si fueras felicienta Tú la tratabas como si fueras tu sirvienta Y ahora se te va, se te va, se fue Y ahora estás berreando con un bebé Pa' que aprenda sin que te profunda Te lo digo suavecito pa' que a mí tú me comprendas No eres tú más hombre porque grites y lo humilles Esos son complejos que te enferman y me siguen Por eso All that you want is another baby Just call tomorrow boy All that you want is another baby Ella lo que quiere Ella lo que quiere Que reggaeton y mago Pa' estar gozando Ella lo que quiere Esta toda la noche Acabaste con su corazón No tienes perdón La usaste sin piedad y razón La llenaste de dolor Acabaste poco a poco con su magia y alegría Contigo ya sentía que no tenía nada de vida Porque sabrás que terminas siempre con la persona que no te conviene Porque dice viejo refrán Que pa' la hierba nunca muere Por eso Vete Pa' que la respete A ella no le gustan los manchitos con chupete Por eso Vete Pa' que la respete No le interesa tu dinero chulo Te lo metes por él All that you want is another baby Just call tomorrow boy All that you want is another baby Es lo que quiere Ella lo que quiere Que reggaeton y mago Pa' estar gozando Ella lo que quiere Esta toda la noche Que reggaeton y mago Nunca es tarde Es un mensaje pa' todas las mujeres Libre No quiere ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña quiere bambula Así que la echando fiesta Y reggaeton na' más No quiere ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña quiere bambula Así que la echando fiesta Y reggaeton na' más No quiere ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más Por la pena que le hiciste sentir Fiesta y reggaeton na' más Por las noches que le hiciste sufrir Fiesta y reggaeton na' más Ella va a piñer, el reggaeton y mamá Va a estar gozando Ella va a piñer, está toda la noche Conmigo Ella va a piñer, está toda la noche